El capítulo comienza con Claire investigando una casa. Esta es del otro sobreviviente de MacDogs y encuentra que hizo la de Kurt Cobain y comienza la intro. A una hora de Shangai, Shen Mei llega a una casa o una mansión y ya le estaban esperando. Era su abuelo y Leon entra con el menor esfuerzo. Pide explicaciones de lo que está buscando Shen Mei. Dice que el hombre que está en la cama es su hermano y que quiere exponer una conspiración que el ministro de defensa está detrás de todo eso. Ocurre otro flashback donde Shen Mei estaba en la base militar y el mayor general Wilson menciona que deben esterilizar la zona. Jason dice que lograron salir de la zona y que el sobreviviente es Yun Si. Shen Mei se dirige hacia la zona para revisar y ver si es que es su hermano. Shen Mei dice que Wilson era el oficial al mando, pero también estaba trabajando con una farmacéutica que hacía armas biológicas para uso militar y Penamastan fue el sitio para las pruebas de armas biológicas. Mientras tanto, Claire revisó una foto en el cual encuentra un papel donde narra lo que pasó después de que pidieron ayuda y no le respondieron. Es un ataque zombie, todos los soldados reciben una mordida y Yun Si les dice que en su mochila hay inhibidores y que se inyecten antes de que se convierten en uno de ellos. Claire descubre que ellos estaban infectados, todos los de MagDocs. Contratan al abuelo de Shen Mei para sacar a Yun Si. Los de MagDocs regresan a la base y los reciben como héroes. Wilson les daba inhibidores para tenerlos controlados, los usó para hacer operaciones de encubierta. Las pruebas eran los títeres de Wilson y gracias a ellos logró ser ministro de defensa. Jason quería liberarse, Shen Mei quería venganza y trabajaron juntos para buscar pruebas. Las pruebas es un chip que registra los signos vitales de quienes eran armas biológicas. Ocurre un ataque, quemando y derrumando todo. El secretario Wright dice que este es un discurso provocativo, pero el ministro de defensa dice que hay que ser firmes. Wright dice que eso es como provocar con un palo a una serpiente, se podría provocar una guerra entre China y Estados Unidos. Claire quiere saber sobre la verdad de MagDocs, pero el ministro de defensa no le presta atención. Mientras tanto, Leon mira como queda la mansión hecha cenizas y en escombros. Shen Mei le pide el chip para hacerlo público. En el hotel de Claire ocurre un apagón. Entra un agente. Claire con una lámpara quiere golpearlo, lo tira al piso, pero llega otro agente con una máquina de choques eléctricos y logran aturdirla y capturarla. Fin del capítulo. Y hasta aquí el video o el capítulo. Si te gustó, dale like, comenta, comparte y espera el siguiente capítulo. Bye.